Estamos listos para cerrar la semana de actividades en la agenda pública de Guanajuato y está conmigo ya Ramón Isaguirre para platicar un poco. Javier, como siempre, como todos los viernes, un gusto estar en esta mesa y con la audiencia de Zona Franca. Excelente, pues mira, pues prácticamente ya para hacer el corte de caja de esta semana, el tema sin duda que la partió, que la dominó durante varios días, sobre todo la agenda informativa de Zona Franca y la agenda informativa que evidentemente también traen otros medios, es la conformación de la Fiscalía General del Estado, Ramón. Una reunión el miércoles en la que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales realizó con integrantes de una Fiscalía que sirva, Guanajuato, un colectivo de activistas, de abogados, que siguieron un poco la línea y la iniciativa que inició en la Ciudad de México para modificar el formato de cómo se estaba conformando la Fiscalía General de la República. Es importante porque Acción Nacional como partido, aquí es mayoritario, aquí es dominante, tiene la mayoría en el Congreso, gobierna también en la Administración Estatal. Tuvo un papel importante en el debate nacional, tuvo un papel medular, porque encabezó junto con otras fuerzas políticas la posibilidad de modificar el esquema legal y quitar sobre todo el pase automático que le estaban dando en ese momento a Raúl Cervantes, Procurador General de la República, para ser fiscal. Y resulta que ese papel enérgico, importante, que se mostraba con convicción, sobre todo en los inicios de una campaña política que vivimos este año con Ricardo Anaya, resulta que esa convicción ya se esfuma cuando hablamos ya del formato estatal, cuando hablamos ya del andamiaje que se requiere para la Fiscalía Estatal. Cuando eres gobierno, ahí ya no te gusta tanto la autonomía, ya no te gusta tanto la intervención ciudadana. O bien, o hay dos andamiajes, Javier. Yo siempre he creído que los partidos actúan de una manera cuando son oposición y de otra cuando son gobierno, y lo hemos visto en diferentes temas. A mí me tocó vivirlo mucho en un tema de transparencia, en donde tú ubicarás incluso cronológicamente mejor las grandes discusiones en torno a la transparencia, lo que se peleó la transparencia, lo que se abandera la transparencia en un discurso político de campaña, y luego cómo se apaga en el momento en que es gobierno. El caso de la Fiscalía que sirva es, bueno, lo pinta de cuerpo entero, ¿no? El PAN a nivel nacional, como bien lo has reseñado, subiéndose al tema, subiéndose a una exigencia social de que esto no podía ser así, no podía haber a un fiscal carnal, pero de repente no se dieron cuenta que en Guanajuato era el gobierno, o no se acordaron que en Guanajuato era el gobierno. Y acá la mameaje cambia y es otro, y la lógica entonces es otra. Creo que es muy, muy, muy lamentable. Creo, me preocupa la reunión con el colectivo para una fiscalía que sirva, me preocupa en el sentido de que haya sido una reunión para cubrir un requisito y para que, simplemente decir, los escuchamos. Es un colectivo formado por académicos, por activistas, por gente que tiene muchísimo que decir, que se ha expresado o que ha desmenuzado el tema con una claridad mucho, muy precisa y que no se han atendido los argumentos. Esa parte me preocupa porque también es otra, esta lógica política, ¿no? Ok, quieres que te escuche, pues a regañadientes te escucho y de todas formas voy a hacer otra cosa. Ojalá que no y ojalá los diputados nos puedan decir cómo se integra en el debate que ellos van a tener todos los argumentos que ha expresado este colectivo, si no me equivoco, en esta reunión, fundamentalmente a través de Raimundo Sandoval, como vocero de todos ellos. Y sería bueno verlos reflejados en las discusiones y en, además, la deliberación que tome a final de cuentas el Congreso, ¿no? Porque entonces, incluso calificándolos o descalificándolos, pero saber por qué no tomaron en cuenta tales o cuáles razones o por qué las tomaron, ¿no? Creo que sería muy bueno en la discusión política general. Híjole, yo me quedaría incluso con la postura de Marco Cortés porque pinta de cuerpo entero precisamente este camuflaje en Acción Nacional, cuando las causas son diferentes, cuando las circunstancias son diferentes, me modifico, modifico mi postura. Incluso modificó él mismo el discurso cuando dijo, no, lo que buscábamos era que dos partes, dos terceras partes del Congreso fuera que tomara la decisión. Esa era nuestra causa, no el paso automático, la circunstancia en Guanajuato es diferente. Híjole, incluso te habla de cómo dolosamente se modifica el discurso para poder justificar algo que no se puede justificar, ¿no? Es el sentido de tener congruencia en esa convicción. Y pues bueno, es parte finalmente de ese camuflaje de Acción Nacional del que tanto se ha hablado. Y de todos los partidos, digo, en este caso lo vemos muy, muy, en este tema muy de Acción Nacional, pero yo creo que es parte, además, Javier, de lo que ha llevado a los partidos a la crisis que tienen, ¿no? O sea, creo que Acción Nacional sigue abonando a su propia crisis, sin darse cuenta de lo que la ha llevado a la crisis. Esto lo hemos platicado en esta misma mesa con un personaje crítico, miembro y crítico de la propia Acción Nacional, como es Carlos Arce. Tú tuviste oportunidad de platicarlo con Manuel Gómez Morín, el otro candidato a la dirigencia nacional del PAN. Y lo triste es que los partidos no se están dando cuenta o no quieran darse cuenta o les valga sombrilla darse cuenta de que estos son los elementos de crisis, ¿no? Sí, es un reflejo perfecto de lo que ocurre en este tema en particular. Es importante también mencionar los datos que se han dado en esta semana, los datos de Impunidad Cero. El estudio habla precisamente de este esquema en el que no se alcanza todavía a dar justicia de manera pronta, expedita, científica. Cuando tienes un incremento de homicidios tan importante como el que tiene Guanajuato, se refleja en ese recrudecimiento del 17% en el rezago de los asesinatos que se están investigando, que llegan a tener una condena. Entonces, ese estudio me parece importante a la hora después de que se muestra y se exhibe y se presenta públicamente, se cuestiona finalmente a un hombre como Luis Ernesto Ayala, que es el secretario de Gobierno, que es el líder finalmente del eje de seguridad en el gobierno estatal. Y cuando se le pregunta de esto, su defensa es ultranza, su defensa es directa sobre Carlos Amarripa. Habla pues de una postura muy decidida para que no se retire el paso automático. Me parece que esa es la postura concreta que se tiene hasta el momento. Porque el que no se tenga claridad si quitar o no el paso automático me parece ya escandaloso. Cuando dice una expresión que hace Acción Nacional, que hace la diputada Livia Denise Muñoz Ledo, cuando se le pregunta, se dice, no tenemos claridad si quitarlo o no. A estas alturas del partido me parece increíble. Y esto cuando llega una defensa del actual procurador, yo creo que te completa más o menos una postura casi partidaria, institucional, que bueno, hay que ver cómo evoluciona, porque yo creo que a lo mejor podemos leerlo en este momento, pero yo creo que también lo importante es ver cómo se argumenta cuando llega el momento de decisión. Exacto. Yo creo que ahí va a estar la clave. Porque, a ver, tenemos muchos elementos de análisis que nos gustaría que recogieran los diputados en esta discusión. Así como este de impunidad cero, que es un elemento que valdría la pena que el gobierno nos pudiera desmenuzar y decir, a ver, ¿en qué se traducen estos datos? ¿Qué significan estos datos? Porque algunos a lo mejor están todavía en pleno proceso penal acusatorio, algunos a lo mejor no han causado sentencia firme, algunos están en la total impunidad, etc. Y sería muy bueno entrar a la parte fina de los números. A la parte fina de los números que investigadores de la talla de Saúl Arellano han estado aportando en torno a estos datos, en donde hay una bastada información que, a ver, no la descalifiquen, ¿no? O sea, eso sería lo mejor que podría hacer el gobierno, no descalificarla ni él ni los diputados y entrar al análisis de lo que nos dicen estos números, ¿no? Creo que sería mucho muy importante porque entonces nos refleja una situación real del Estado, real entorno a impartición de justicia, real la persecución de los delitos, real la prevención de los delitos, real la impunidad y la impunidad. Entonces, creo que eso sería clave en esto y yo esperaría que estos elementos estén en el debate de los diputados porque si no, de verdad, regreso al comentario inicial, Javier, estaremos simplemente viendo un Congreso o una comisión parlamentaria que atendió a un grupo y que no atendió los argumentos del grupo habiendo argumentos por demás valiosos en este colectivo, ¿no? Y dicho sea de paso la demanda ciudadana, ¿no? Claro, por supuesto. Ahí está como motor de este tema. Bueno, Ramón, es algo que va a seguir, que continúa en el debate público, ya se abre prácticamente el miércoles, según las previsiones del 12 de noviembre al 20 de noviembre se estaría ya haciendo la autorización en el Senado para la entrada en rigor de la Fiscalía General de la República. A partir de ese momento corren 30 días. Entonces, estamos hablando de que más o menos para el 20 de diciembre, más o menos, fíjate, cuando cesamos transmisiones tradicionalmente en zona franca de la revista de la UNA, es muy probable que cerremos las transmisiones de este año de la revista de la UNA con ese tema, con lo que se esté decidiendo. Porque estamos hablando ya de los plazos, los plazos prácticamente más o menos quedan en esa circunstancia. Entonces, de aquí a final del año vamos a ver cómo evoluciona, si te parece. Por supuesto. Y le invitamos además a la audiencia de zona franca que nos siga, siga este tema y siga buena parte de los temas que seguirán siendo o marcando la agenda de las próximas semanas, Javier. Así es. Pues, Ramón, muchas gracias. Javier, un gusto como siempre. Este es el cierre express que tenemos de Interlinea en esta semana. Y a usted le agradezco mucho su permanencia hasta este momento. Mi nombre es Javier Bravo y a nombre de todos los colaboradores que hacen posible esta emisión. Le agradecemos mucho su permanencia. Muy buenas tardes. Pase buen fin de semana. Nos vemos el día lunes.